Muy buenos días Pedro y como sí, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Super Guru por colaborar con nosotros en esta labor conjunta de difundir la cultura de TIC. En México nos da mucho gusto, como siempre, participar con ustedes y agradecemos profundamente la invitación del día de hoy. Bueno, efectivamente voy a platicar respecto a la importancia de las certificaciones y la gente se preguntará, bueno, ¿por qué México First está tan interesado en estas cuestiones de certificación? Bueno, México First fue formado y concebido mientras estaba haciendo el programa ProSoft 2.0, que actualmente está en vigor todavía, en base a un préstamo del Banco Mundial al país para desarrollar la industria de TIC en México. Se encontraron muchos pilares en cuestión de desarrollo de empresas, en cuestión de adopción de TIC, en cuestión de apoyo empresarial, pero se decidió que específicamente la cuestión de capital humano fuera manejado solamente por una empresa que se constituyera como una asociación civil sin fines de lucro, con el objeto de que no fuera una empresa gubernamental y pudiera trabajar fuertemente con todos los posibles beneficiarios del programa de una manera ágil y que no se vieran comprometidos en trámites gubernamentales. Por tal motivo se creó México First, como la empresa que va a estar manejando el capital humano de las iniciativas de ProSoft, con el objeto de que este capital humano sea de clase mundial, y aquí está subrayado la parte de clase mundial, porque sí nos interesa muchísimo que las certificaciones que las certificaciones que se obtengan sean internacionales. La razón de esto es que queremos apuntalar el posicionamiento de México como un destino preferido de offshoring. ¿Qué es de offshoring? Obviamente la posible exportación de servicios de TI hacia el extranjero. México First recibe directivas por parte de Canieti, que es la cámara que reúne a la industria. La ANIEI, que reúne a toda la cuestión académica. Veo que se incluyeron muchas personas de la academia en el webinar. Me da mucho gusto. Obviamente la Secretaría de Economía, porque a través de la Secretaría de Economía han llegado los fondos del Banco Mundial a MITI, que es también una asociación muy muy importante en el mundo de TI, y como siempre, estamos reportando al Banco Mundial los avances y los resultados del programa. ¿Qué le pidieron a México First? Bueno, se hizo una revisión y México First tenía que generar más o menos 60 mil personas con una especialización y certificación internacional que acompañaran a los 100 mil profesionales en posibles eventos de BPO y 50 mil en TIC que está generando la academia con el objetivo de que el posicionamiento de México mejorara dentro de lo que se podría llamar el plan inicial de llevar a México de los lugares 10, 12 que tenían en exportación de servicios hacia una posición mucho mejor. De tal suerte que le dijeron a México First que específicamente tenía que generar 12 mil certificados al año como la meta que teníamos que cumplir. ¿Cómo estamos operando? Básicamente hablar de 12 mil al año implica un volumen muy fuerte entonces lo que estamos haciendo es coordinar y articular toda la red de socios de entrenamiento, cada marca, cada dueño de tecnología tiene centros especializados para entrenamiento que están con instalaciones adecuadas, con instructores totalmente certificados con los equipos adecuados, con la metodología correcta, con los manuales originales de las marcas, con los exámenes originales de las marcas y le hemos pedido a las marcas que hagan un paquete muy especial que incluya todo el ciclo, el ciclo del entrenamiento el ciclo de las ayudas, de los soportes, de los webinars, de los chats, los vouchers de certificación todo lo que se necesite para que la gente pueda obtener una certificación y esto les pedimos que lo hagan con un precio muy especial que refleje el volumen que nosotros estamos teniendo en el mercado de tal suerte que el resultado final es que las zonas pueden tener condiciones inigualables en cuestiones de precio para poder hacer las certificaciones y sobre estas condiciones inigualables nosotros estamos aplicando el dinero del préstamo del Banco Mundial del fondo ProSoft para otorgar un subsidio que por lo menos es el 35% el resultado neto de esto es que las personas están pagando entre 30-40% de lo que normalmente les costaría comprar los componentes de la certificación, lo que implica realmente facilitar a las personas y poner a su alcance la posibilidad de llevar a cabo certificaciones estamos operando prácticamente con toda la industria y sobre todo con la industria que tiene certificaciones que son claras y que son a nivel mundial y que son mencionadas con el mismo nombre y apellido aquí o en cualquier lugar del mundo cubrimos prácticamente todo el rango aquí nada más hay una muestra estamos manejando certificaciones desde lenguajes de programación sistemas operativos, cuestiones de seguridad, cuestiones de calidad en informática todos los frameworks que pudieran ser los más populares como ITIL, COBIL, TOGA, SCRUM estamos manejando RPs, estamos manejando muchas cuestiones gráficas y de comunicación estamos manejando cuestiones ya muy nuevas que están solicitando mucho cuestiones de videojuegos, cuestiones de aplicaciones, cuestiones de Big Data cómputo de la nube, todo eso ya está siendo incluido de una manera dinámica a nuestro catálogo siempre que tenemos la oportunidad de hablar con un nuevo socio lo hacemos, incluso a veces lo hacemos a pedido de la industria la industria aeronáutica por ejemplo en un momento nos solicitó que trabajáramos con la gente que opera un cat cam muy específico para ser utilizado en esa industria lo hicimos, los buscamos, obtuvimos las certificaciones y pudimos entregar el servicio ¿Cómo va el programa? Pues va muy 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 bien, ya tenemos 61.320 certificados en estos momentos estamos teniendo más o menos un promedio de un certificado cada media hora entonces ahorita en lo que hacemos esta sesión, pues ya se nos certificaron otros dos esta cifra está creciendo muy muy rápidamente, la meta fue rebasada y pues vimos que se ha estado convirtiendo en lo que llaman los norteamericanos un moving target, en una meta que está constantemente alzándose ya hay mucha gente certificada en el país, pero como la industria es muy dinámica y está creciendo mucho, se van a necesitar más, más y más por lo tanto ya tenemos nuevas metas a realizar hay ya muchos planes a futuro en cuanto a la continuidad muy importante y muy fuerte de México First y esperemos que en los próximos años este proyecto se siga desarrollando para tener un país con un capital humano de clase mundial que nos permita ser absolutamente competitivos y que la industria tanto local como la industria de exportación sigan creciendo fuertemente ¿Cómo se puede beneficiar las personas que trabajan con México First? Prácticamente tenemos un mapeo que trata de que todo el mundo pueda participar ser 100% incluyentes, como este seminario que estamos haciendo el día de hoy hay muchos estados que han estado interviniendo con proyectos estatales que se realizan específicamente en el seno del estado y que corresponde a su propio plan de crecimiento, plan de desarrollo o la propia visión que ellos tienen respecto a la industria local en donde las personas pagan todavía mucho menos porque el estado corresponde al apoyo de México First con un apoyo equivalente y hacen verdaderamente muy alcanzables las certificaciones y hay una serie de estados que han estado trabajando consistentemente con nosotros también tenemos proyectos universitarios vi mucha gente uniéndose de escuelas, de tecnológicos, de facultades México First tiene un modelo para proyectos universitarios muy específico de algunas marcas que reconocen la importancia de las universidades y que incluso está en la posibilidad de ofrecer precios muy diferenciados que a final de cuentas con el subsidio que entrega México First y el apoyo de las marcas hacen que el costo de la certificación si sea alcanzable para los padres de familia si sea algo que se pueda pagar y que eventualmente estén en condiciones de que los muchos salgan con una certificación o dos al final de su vida universitaria lo cual aumenta fuertemente su empleabilidad hacemos convocatorias nacionales entre un 35 y un 45% de apoyo estas son temáticas no es la única forma de trabajar con México First pero de repente sacamos cuestiones temáticas por ejemplo la última se dirigió mucho a nuevas tecnologías como aplicaciones, scrum, nube eventualmente sacamos convocatorias para inglés y habilidades blandas para ayudar a la gente de la industria que mejore su posicionamiento en el idioma y también se hace proyectos ad hoc cualquier empresa de las que está ahorita participando puede diseñar un plan de certificaciones acercarse con los socios o acercarse con las cámaras y pedir un apoyo con el objeto de que obtengan también el beneficio de la certificación aquí se ve hay gente de todos los estados prácticamente participando en el evento cómo se ha venido comportando ahí tenemos por ejemplo un caso muy especial vi mucha gente de Jalisco hay mucha gente de Jalisco en la industria y también hay mucha gente de Jalisco certificada porque ha habido toda una serie de importante participación en proyectos estatales de Jalisco dentro de México First tenemos obviamente el Distrito Federal y el Estado de México que por cuestiones de población es lógico que tenga una gran cantidad de personas certificadas Nuevo León también ha estado participando con nosotros en México First hay algunos estados por ejemplo como Zacatecas, Aguascalientes que han sido constantes participadores en los programas estatales de México First California también en donde bueno se ve que ahí tienen participaciones de certificados arriba de lo que sería su porcentaje de población al país entonces son lugares que han estado desarrollando sus empresas con sus propias vocaciones y que han venido creciendo fuertemente por lo menos en cuestiones de certificación local ¿Qué hemos estado entregando de certificaciones? obviamente hay una gran cantidad de certificaciones fundamentales sobre todo estas se entregan mucho en universidades y que son una especie de primera certificación para los muchachos para que sobre eso vayan construyendo sus carreras de certificaciones obviamente la programación es la base de nuestra industria y es lógico que sea el porcentaje mayor de certificaciones sin embargo aquí hay digamos algunas sorpresas desde el principio del programa no se concibió la importantísima demanda que ha tenido multimedia multimedia ha crecido muchísimo hay algunos estados que específicamente han tenido mucha vocación hacia multimedia como Jalisco y ha destacado mucho y el resto de las certificaciones pues están verdaderamente en un portafolio bastante diseminado hay mucho interés por frameworks obviamente siendo varios frameworks en los que se trabajan hay certificaciones de diferente índole se ha estado trabajando incluso en cuestiones de procesos ya empiezan a figurar en nuestras en nuestro PAI cuestiones como redes sociales aplicaciones o cloud computing que son algunas de las tendencias más nuevas y que los cuales obviamente con la evolución de la industria definitivamente va ir cambiando este PAI hacia lo que realmente se va a ir demandando conforme la industria se nos haya transformado esto ha ayudado a la industria bueno pues esta es más o menos la evaluación del sector de TI evidentemente no podemos decir que la industria de TIC en México ha crecido por México First nosotros somos un modesto engrane trabajando exclusivamente en la parte de capital humano para apoyar a la industria ese es precisamente nuestro propósito pero es increíble que bueno que estamos todos aquí que buenos que todos estamos en 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 esta industria porque los los valores han crecido espectacularmente ya somos una industria más de en estos momentos debe ser de más de 13 billones de dólares y aquí una cuestión que ha sido poco difundida lamentablemente en el país las malas noticias corren rápido y las buenas no corren como deberían México ya ocupa el tercer lugar mundial de exportación de servicios de TI y PPO quiere decir que adelante de nosotros solo está India lo cual es muy probablemente inalcanzable por cuestiones de población Filipinas que está ofreciendo altos volúmenes pero que no tiene mucho valor agregado entonces que eventualmente pudiera ser alcanzada por México no solamente tal vez en cuestiones de facturación sino cuestiones de de utilidad y luego sigue México entonces en el en el periodo donde ha estado trabajando el programa ProSoft rebasamos países como Irlanda rebasamos países como Argentina como Brasil rebasamos a China lo cual no es fácil y ya posicionamos a México en este muy bonito tercer lugar como uno de los destinos preferidos ha habido mucho esfuerzo por muchas organizaciones y México los ha apoyado y ya lo hemos logrado el empleo ha crecido lentamente y hay más de 625 mil personas trabajando para la industria y obviamente lo que es el gasto nacional y los siguientes indicadores han venido muy muy a la alza estamos en una industria que a diferencia de muchas industrias del país lo cual es lamentable es muy muy sana y que y que está creciendo todavía a doble dígito en economías donde esto definitivamente no está sucediendo en todos los sectores ahora bien ya hablando un poquito más específico respecto a qué tan importante es las certificaciones los hallazgos de México es que las certificaciones traen beneficios tanto a los individuos como a las organizaciones vamos a hablar un poquito respecto a los individuos no es es increíble el 80% de las caídas del sistema se deben a errores humanos nosotros cuando vamos con el doctor siempre checamos su título y su especialidad para sentirnos cómodos o con el dentista o con el autónomo y a veces es increíble que dejamos los sistemas en personas que no estamos 100% seguros de sus conocimientos y esto es preocupante porque el 80% de las caídas se deben a errores humanos y seguramente estas caídas se podrían evitar ante si hubiera una mejor preparación por parte del operador revisamos una muestra muy significativa de personas que se habían certificado con nosotros en función de que teníamos los datos y empezamos a monitorear como había sido su desarrollo profesional después de haber obtenido la certificación lo primero que pudimos revisar es que el cambio más importante de puestos después es el incremento de ejecutivos aquí está más o menos un pie de cómo estaban las personas antes de la certificación y después de la certificación voy a señalar los tres puestos más altos que es ejecutivo analista y líder de proyecto y vemos como la proporción del pie aumenta significativamente incluso puestos que eran más hacia la parte de operación como este pues prácticamente se reducen las personas que se desarrollaron lograron cambiar de puestos más operativos hacia puestos muchísimo más importantes y se ve que la proporción incluso si se incluye la parte de desarrolladores es muy muy sustancial por tanto nos llegamos a la conclusión de que una persona certificada se desarrolla aceleradamente dentro de la empresa y esto porque es muy muy importante bueno el CIO es puesto cada vez más cercano al CEO el mundo está cambiando y está sucediendo una de las dos siguientes cosas la primera es que muchos CEOs tienen al CIO prácticamente como el segundo de a bordo que es el que le ayuda con las decisiones que es el que le ayuda con los planes de mercadeo que es el que le ayuda con los planes de reducción de costos es su consejero porque la tecnología es más importante y cada vez es más relevante dentro de las empresas o la segunda cosa que está sucediendo es que los nuevos CEOs ya no son el director financiero o el director de manufactura o el director comercial sino que el CIO está viniendo ya a ocupar puestos de CEO entonces esto es muy muy congruente con la con la lámina que les acabamos de presentar la gente certificada se desarrolla conforme desarrolla va subiendo de puesto y conforme va subiendo de puesto se va acercando a tener diálogos con el CEO de la empresa como consecuencia revisamos la probabilidad de ascender como resultado de una certificación y vimos que después de un periodo de entre un año un año y medio pues prácticamente el 77% lograron un un ascenso o más dentro de la organización realmente realmente muy poca gente se quedó todavía en su puesto actual obviamente no hay que olvidar que en el PAI que presentamos había ya ejecutivos de alto nivel que estaban certificando pero la gran mayoría logró por lo menos un ascenso entonces esto es muy importante para el desarrollo de las personas ahora también hicimos un estudio en cuanto a cómo se movía la mejora en sueldos y bonos los resultados son muy consistentes con otros estudios de sueldos y salarios como el de Software Guru que vamos a referirnos ahorita también brevemente y se notó una mejora muy muy importante ¿qué sucedió? bueno vamos a señalar aquí ahora esta vez los sueldos más bajos ocupan una gran cantidad del pay y aquí vemos que los sueldos más bajos se reducen a nivel pay ¿qué está sucediendo? bueno mucha gente estaba ganando muy poco seguramente personas que tenían poco tiempo en la industria que querían crecer y ellos salieron de esos rangos menores incluso mucha gente ya empezó a ocupar algunos niveles bastante altos de sueldo lógicamente por la promoción y este 10% en realidad es un 36% si se toma ponderado la razón de esto es que es muy fácil que una persona que gane 4 mil pesos se le suba 8 mil pesos eso es un 100% de incremento mientras que a una persona que gana 60 mil difícilmente va a lograr que por un solo ascenso se le pague 120 mil entonces el 10% digamos es el promedio aritmético pero el ponderado es del 36% y sobre todo afecta mucho a situaciones de sueldos un poquito más bajos entonces una muy buena manera para las personas para acelerar el desarrollo también económico de su carrera es el tomar certificaciones la última encuesta de software guru realizadas en el 2003 indica más o menos estos niveles de salarios en cuanto a lenguajes de programación se ve que en realidad hay toda una serie de lenguajes que están bastante parejos en términos de percepciones se ve también las plataformas más utilizadas Java SQL están bastante agrupadas ahí alrededor de los 22 23 mil dólares 22 mil pesos perdón muy muy consistentes con los datos que obtuvimos aquí están los datos por plataforma también se ve de una forma impante como están todos también agrupados con algunas diferencias y que las plataformas también las más utilizadas normalmente están agrupadas en un nivel de los 26 mil pesos mensuales y aquí están las certificaciones estos números son totalmente lógicos se toma en cuenta que cuestiones como frameworks que son las de mayor salario implican más experiencia implican más posición analítica que operativa y que están más cerca de lo que es el desarrollo de la estructura empresarial de la empresa los en la parte de también tiene que ver mucho con cuestiones de comercio electrónico los project managers y hay lógicamente también son posiciones que son claves para un buen desarrollo de los proyectos entonces esto es más o menos una visión de los salarios por certificación que se obtuvieron todo parece ser muy muy bueno para las personas que se certifican pero obviamente nuestro estudio no podía estar completo si no revisamos la expectativa de los empleadores y los resultados obtenidos en función de que mucha gente va a tomar certificaciones por iniciativa de sus empleadores necesitamos verdaderamente revisar cuál era el resultado de las certificaciones dentro de la empresa esto más o menos lo resumimos en esta gráfica de radar y los resultados pues también fueron muy muy alentadores había algunas cosas que nos preocupaba porque lo oíamos eventualmente por parte de algunas personas por lo menos a nivel de inquietud más que de experiencia o de percepción más que como por ejemplo la rotación la rotación de personal la pusieron en 5 o sea ni 0 ni 10 manifestaron indiferencia y esto quiere decir que las certificaciones no tuvieron efectos sobre la rotación del personal y pues algunas empresas que son muy buenas la gente se retiene y queda más tiempo con ella por lo tanto la rotación es menor y algunas que tienen un alto nivel de rotación por cualquier situación que tuviera la empresa pues se van certificados o no por igual entonces no hay ninguna afectación respecto a la rotación esa era nuestra grandísima preocupación y nos quedamos muy contentos de ver esto observamos como hay una muy buena rentabilidad que se parece mucho a la rentabilidad del empleado los empleadores reconocen ligeramente más retorno al empleado que a la empresa y creo que esto queda explicado por las gráficas que presentamos respecto a lo que es la cuestión de los ascensos entonces creo que queda bastante equilibrado hay un muy grande incremento en efectividad un muy gran incremento en posicionamiento del área incluso hay empresas que se presentan a ellos mismos como parte de su discurso comercial el hecho de tener personas certificadas para poder desarrollar los proyectos hay una muy buena cuestión en cuestiones de conducta creemos que esto responde al buen desarrollo que tienen los certificados dentro de la empresa esto obviamente siempre mejora las conductas y además le da unas muy buenas actitudes de negocio entonces se ve aquí en esta gráfica que realmente las empresas que mandan gente certificar obtuvieron buenos resultados por lo tanto a la pregunta específica de si promoverían o recomendarían las certificaciones en TI las respuestas fueron muy muy altas el 96% la recomendaría y el 95% la 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 promovería entonces aquí hay gente ayudándonos a promover las certificaciones dentro del país que está colaborando con nosotros y que está contenta porque la la gente se ha certificado con ellos encontramos nuevas evidencias estamos haciendo un nuevo estudio de sueldos y rotación de personal no está terminado por lo tanto no tenemos en este momento liberados todos los datos seguramente se van a presentar se van a aparecer mucho a los datos que ya presenté en cuestiones de plataforma etcétera etcétera pero si encontramos que conforme van pasando los años y esto es relativo a la experiencia personal de las personas los sueldos siguen creciendo y los sueldos de los certificados siguen siendo mayor a los certificados cuando la gente es un poquito más inexperta más joven si se certifica desarrolla muy rápidamente su carrera puede lograr este 35% de incremento y puede sostenerlo conforme existen un poquito más de edad o un poquito más de años de experiencia lógicamente con sueldos más altos entonces esto también es un muy buen indicativo y también aquí hay otra lámina que habla de gente independiente estos encuentros de información fue muy 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 interesante porque observamos que la certificación tiene un efecto mayor en la gente que es independiente tal vez algunas explicaciones que dentro de las empresas existen tabuladores y los tabuladores van de rangos para lograr más o menos equidad de sueldos dentro de puestos similares mientras que las personas que son independientes no operan de esa forma la experiencia vale mucho en las personas que son independientes venden sus servicios más caros en cuestiones de ingresos mensuales promedio y cuando se combina la experiencia personal la edad con las certificaciones es todavía mucho más dramático el cambio que se está teniendo entonces esto es tremendamente interesante y pues es una cosa muy interesante para para que la gente que trabaja como independiente considere con el objeto de que su trabajo personal pueda tener mucho más valor para sus clientes que hemos estado notando una cosa que hemos estado notando es que el inglés es un área de oportunidad los profesionales que hemos estado entrevistando normalmente admiten que tiene un nivel intermedio esta gráfica tiene aquí el marco europeo donde los niveles A son menos inglés y los niveles C son mayores niveles de inglés se ve que serían algo así como más o menos de intermedio una cosa que notamos por lo menos en cuanto al estudio y en cuanto al tipo de becas de inglés que estamos dando es que no con mala intención los profesionales si mentimos un poquito con nuestro nivel de inglés tendemos a ser opas creo que somos más optimistas todavía cuando estamos en una mesa de negociaciones de reclutamiento el típico yo hablo 80% de inglés si realmente esto lo traducimos a puntos TOEFL o TOEIC o BULATS este hablar de un 80% sería hablar de un nivel muy muy importante y y aún así con estas gráficas podemos ver que en el mejor de los casos la gran mayoría de los participantes del mercado TI en México podrían ser un turista que pudiera desenvolverse en un en un viaje creo que esto no es lo que necesita la industria si mandamos a alguien que tiene un B1 tal vez hasta de repente alguno que pudiera hacer un B2 a un viaje de negocios para decidir cuestiones críticas respecto a un desarrollo a una venta a una compra a una asociación pues no van a tener mucho éxito necesitamos que por lo menos tengan una muy buena fluidez para ocupar cuestiones de decisión crítica o de negociaciones críticas o atención crítica al cliente y no estamos todavía en este nivel a nivel México vamos a estar trabajando fuertemente para que haya más posibilidades de que la gente de TIC desarrolle su inglés no es una certificación pero ciertamente si el país no solo ha fortalecido su mercado interno sino está volcado hacia los sectores externos pues realmente es crítico esto nosotros hemos estado hablando incluso con gente que dice que para ciertas cuestiones de comunicación con cliente prefieren contratar dentistas o literatos o abogados que tengan muy muy buen inglés y enseñarles la tecnología que alguien que sea muy buen tecnólogo y que trate de enseñar inglés en poco tiempo entonces esto es un digamos un aviso que nosotros damos que es muy muy importante que la gente empiece inmediatamente a preparar mejor su idioma inglés y además se paga si una persona tiene un nivel principiante tiene un nivel promedio de inglés mucho menos que alguien que tiene un nivel avanzado tal vez estos números no se deban exclusivamente al manejo del idioma inglés tengan que ver un poquito con la experiencia o el nivel pero ciertamente se ve aquí que es bien bien importante que las personas tengan una muy buena capacidad de inglés para poderse desarrollar adecuadamente dentro de la empresa o poder desarrollar su empresa hacia los sectores externos otra cosa que conozco es que las empresas están experimentando muchísimas dificultades para adquirir talento este alguna especialmente en TIC algunos dicen que la gente carece experiencia aquí no podemos colaborar en función que la experiencia se adquiere con los años pero si vimos que hay gente que dice que mucha gente no tiene las carencias y que no encuentran a los aspirantes por tal motivo México First está desarrollando una bolsa de trabajo que se complementa con el resto de las bolsas de trabajo de la industria les recuerdo que nosotros somos un AC sin fines de lucro entonces esto no es necesariamente para nosotros una área de negocios pero si es bien importante para nosotros que ya habiendo mucha gente certificada está vinculada rápidamente a la industria especialmente nos interesa y repito hay mucha gente de de la academia en esta en esta sesión que haya un conecte inmediato de los estudiantes que salen de los programas universitarios con una mera certificación obviamente son mucho mejores son mucho más empeables que los que no lo tienen y puede haber mucho hay mucho apetito en la industria por este tipo de muchachos que hace México First está realmente haciendo que la participación sea por invitación no es una bolsa de trabajo abierta invitamos exclusivamente a las personas que ya obtuvieron su certificación a través nuestra y que estamos seguros que ya la tienen porque tenemos su certificado en las manos y que son universitarios o que vienen de convocatorias nacionales esto quiere decir que por el momento no estamos invitando a personas que participan de programas estatales porque no queremos que se mande estado o por lo menos no por México First queremos respetar la participación estatal dentro del programa y también las personas que son financiadas por sus industrias todavía no hemos encontrado cuál es el tiempo adecuado para que una empresa considere que ya obtuvo los beneficios de una certificación antes de que esta persona se pudiera mover y entonces a falta de esa información por este momento no estamos invitando a las personas financiadas por las empresas en este momento estamos cerrando la etapa de preoperación es una bolsa que por la parte de las empresas va a tener muy poco costo una plataforma normal en términos de bolsas de trabajo donde las empresas pueden poner su perfil pueden poner su logo pueden ir poniendo sus vacantes y la gente que acepta nuestras invitaciones pues tiene lógicamente su página donde se ve las empresas que están interesadas en abrir específicamente gente certificada para sus puestos o sus vocantes abiertos creo que estamos terminando más o menos a tiempo yo nuevamente agradezco a software guru la posibilidad de comunicar qué tan importante es lograr certificaciones de tics aquí en méxico estos son los datos de mexico first el website viene obviamente toda la descripción de la empresa descripciones un poco más detalladas de cómo participar y todo el catálogo de certificaciones con descripciones totalmente amplias le recomendamos que nos sigan en facebook ahí informamos de convocatorias y de eventos como este donde son eventos muy apreciados donde uno tiene la oportunidad de aprender de crecer de convivir de comunicar siempre publicamos lo que nuestros amigos de software guru hacen también algunos otros webinars que algunos de los socios de mexico first o las marcas de mexico first hacen respecto a su tecnología en fin hay mucho contenido interesante y formamos cuestiones de oportunidad de fondos de fondos pro soft o de fondos de inadem o start up weeks o este concursos de aplicaciones etcétera entonces ojalá haya la oportunidad de que nos nos empiecen a seguir en la en la comunidad que estamos manejando de gente con interés en el desarrollo del capital humano nos queda lo que nos había indicado el jefe Pedro en cuestiones de tiempo para preguntas y respuestas entonces no sé Pedro si quieres este irlas mencionando o simplemente las tomamos de algún chat si muchas gracias Juan si quieres yo las voy retomando nada más por ahí habían pedido que si puedes regresar la lámina con la información de salarios que por ahí alguien quiere achicar un dato ok había tres esta es por certificación si quieres la dejo ahorita unos momentitos y en unos momentitos cambio las otras dos ok bueno por ahí nos nos preguntan la aclaración de si México fuerte es del gobierno o no 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 es del gobierno somos una asociación civil sin fines de lucro tenemos contacto con el gobierno nuestro trabajo es pedirle una vez al año dinero al gobierno para todos ustedes y reportarle una vez al año el gobierno que pasó con todos ustedes de tal suerte que digamos somos un cliente el cliente más grande del fondo prosoct para la Secretaría de Economía pero estamos legalmente desvinculados de cualquier participación estatal ok oye y bueno hay una pregunta que creo que también refleja alguna confusión nos pregunta Demetrio Delgado cómo se pueden conocer los programas o cursos que apoya México First específicamente en San Luis Potosí ok bueno esto es para si quieres mencionar eso de si realmente es específico a una ciudad o estado general ok si hay en la página de México First hay una sección que dice catálogo el catálogo tiene unos loguitos muy muy parecidos a a a a la lámina de alianzas que vieron la presentación al darle clic cada tecnología ya tiene ahí un listado de certificaciones posibles y hay un enlace en donde se puede ver todo el todo el complemento de la oferta se viene específicamente cuál es contenido pues cursos cuál es la certificación en qué idioma vienen los materiales etcétera etcétera y para cada una de las tecnologías se mencionan los centros autorizados entonces bueno pasa lo mismo que en cualquier otra cuestión comercial hay marcas que tienen extensísimas redes de distribución que prácticamente están cubriendo todas las islas de la república y hay otras marcas que o por estrategia o por el tamaño de las mismas tienen un poquitito menos de este de cobertura entonces será cuestión de ver específicamente si alguien está en Zacatecas o en Colima y este y y le interesa una certificación en X tecnología entrar específicamente a esa tecnología para revisar cuál es el socio más cercano con el que pudiera tomar las capacitaciones y las certificaciones que no no hay o no eso no no Gracias.